El usuario responsable de ventanilla en la entidad será el encargado de verificar el correcto registro de los estudiantes y grupos, así también podrá realizar las observaciones que correspondan. La escuela con REBOE deberá aclarar lo conducente respecto a las observaciones que se le emitan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!